¡Buenas noches, amiguitos! ¡Buenas noches, México! ¡Qué onda! ¡Sándwich de guapas! A ver, Benito Bad Bunny es un genio musical, pero además de eso, es una persona que siempre ha tenido que luchar por lo que tiene. Bueno, a veces de forma literal, como ahora, que se volvió este luchador y se encaró con alguien mucho más grande que él, llamado Damien Priest. Y, pues, así se puso la cosa, cheque. A ver, a ver, va a luchar. Vuelvo y repito, te respeto como luchador, pero como persona, era un infeliz que lo que me hiciste lo va a pagar mañana. Tú eras... ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, Bad Bunny! ¿Por qué odias al Mozart moderno? ¡Por todo el reggaetón! ¡Ay, perdiste con miedo, Bad Bunny! ¡Y corre, y corre! ¡Muy bien, muy bien, Bad! ¿Habrá algo en lo que Bad Bunny no sea bueno? Sí, 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 sí. Hablar español correctamente. Es como que cojea de eso. Deja de odiar a Bad Bunny hasta acá. Pero, ¿sabes qué? Bad Bunny tiene lo suyito en la lucha, ¿eh? Sí le sabe. Un ataque secreto de Bad Bunny, por ejemplo, es el lavado de cazuela. ¡No, no, no! La llave del beso negro, donde somete a su oponente y lo dobla. ¡Muy bien! Ay, le hubiera pegado, pero en los otros cachetes, ¿no? ¡Eso sí calienta! Acá ven, sí, de las de acá. Bueno, con esto, Bad demuestra que es muy fan de Will Smith y de Eduardo Yañez. ¡Ah! Ahora, ¿sabes qué? Eso no es nada. Le hubieras aplicado un pierrotazo, mi Bad, de esos que dejan así como chichis de mancera que se pinchan. ¡Sí! Pero bueno, lo bueno es que el romance no fue solo en el careo, sino que sí se llevó al ring, donde se dieron más caricias tiernas como esta. ¡A la cama! ¡Al colchomba! ¡Ahí vamos! ¡Guau! ¡Cuántas quisiera, ¿no? ¡Muchas! ¿Sabes qué? El pobre Benito acabó tan, pero tan adolorido que hasta compartió foto de cómo acabó su espalda después de este encontronazo. ¡Miren! ¡A ver! ¡Miren esto! ¡Eso! ¡Pues sí! ¡Le dieron duro contra el duro! ¡Exacto! Así termina Bad Bunny. Sí, es que le gusta así. Contra todo y como caiga. Oye, pero esos arañazos, yo como que los reconocí, que no son las manos de Maluma. Sí. O soy yo. O son mis nervios. Y la boquita, la boquita también la vi ahí claramente. ¡Floreada! Puede ser. Miren, qué bueno que las lesiones fueron en la espalda y no en la cara, porque imagínate arruinar tanta belleza de Bad. ¡Ay no! ¡Pobre Bad! Ahora, es curioso, tiene muchas llaves, pero Bad ya tenía la llave más importante de todas, la de mi corazón. ¡Ah! Y por mi corazón me refiero a... ¡No! Bueno, es que... Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora, te voy a decir otra cosa. Esos mismos araños también le dejaba Jordi a Adal cuando luchaban, pero no eran en la espalda, eran más abajo. Bueno, pero Bad Bunny y este dude sí luchan vestidos. Los otros qué chingos. Eso sí, eso sí. Bueno, pero esta pelea tuvo un final feliz casi literalmente porque Bad Bunny conectó su movimiento estrella, llamado el chupabalazo. ¿Eh? Y ganó el encuentro. A ver. A ver. Pero yo siento que la primera como que hasta le sacó la solitaria a mordidas, ¿no? Sí. Es como de cinta negra. Más bien café. ¡Oh! A ver, Eduardo, pero lo más impresionante es cuando Bad Bunny se aplica solo esa llave. ¡No! ¡No me digas! Se autoextrae la solitaria, bueno. ¡Qué elástico! Ahora, ¿no habrá sido como el besito de las buenas noches? O sea, antes de ponerlo a dormir a cada otro, digo, este igual va a ser horrible. Miren, la neta, el otro luchador se pegó tan pero tan duro en la cabeza que acabó hablando igualito que Bad Bunny. ¡Qué, qué, qué! Ahorita ya podría cantar como él prácticamente y no lo notaríamos. Y bueno, Bad ganó, pero también quedó noqueado después de esa olida de axila. ¡Oh! Pero no que era olida de... ¿No dijiste de balazo, Gaby? Ahora resulta que tiene axil balazo. Ay, le olía axila también. Yo vi las dos. Yo vi las dos, Estaca. Se fue de la venta azul. Y ya que estamos hablando de personas que tienen muchos talentos, Samuel García es un hombre que se debe a dos cosas, a su gente allá en el estado y también a su esposa, aunque más bien a su esposa que es a la que le debe absolutamente todo. ¡Sí! Y por eso siempre la sorprende con detalles románticos como esta bella y entonada serenata que le dedicó a su Mariani. Para acalentar, antes de darle al gim por la de Nueva Holandia. Número uno. La anda rompiendo, la anda rompiendo. ¿Qué se sentó, eh? Compa, ¿qué le parece esa morra? El que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Dedicame a Mariani. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Qué romántico! ¿Cuántas creen que le haya dedicado Samuel a Mariana? A ver, pero no, pero escérate. Y ahí hay que especificar, ¿antes o después de casarse? A mí no deberías saber eso, eh. Sí. ¿O qué otras canciones se podrían dedicar entre políticos, Estaca? ¿Qué te parece la de razas de dos patas o qué? ¡Sí! ¡Razas de tres patas! ¡Muy bonita esa! Me pregunto, ¿habrá algún tren del mame al que no se suba Samuel? ¡Sí! ¡Otro que no! ¡Sí hay uno! ¡El Tren Maya! ¡Exacto! ¡Es que ahí no se ha subido nadie! Bueno, al escuchar esta versión a peso pluma, le entraron muchas ganas de retirarse para siempre de la música. ¡Ah, sí! Bueno, a ver, a ver. Si Samuel no logra que peso pluma, ya que lo mencionaste, te dé un concierto gratis en Monterrey, se va a poner a cantar él, que es lo mismo, pero con mucho más quijada, por ejemplo. Ya lo vimos, ¿no? Ajá. Yo creo que en un universo paralelo peso, pluma le dedica discursos de Samuel a su novia. ¡Ah, bueno! ¡Exacto! Quien entendió lo cachó. Y si Samuel la sigue cantando así, de entonado, Mariana va a preferir seguir bailando sola. ¡Exacto! Ahora, en Monterrey más bien les gusta doble P, o sea, puras primas, ¿no? ¡Sí! Tiene que ser en la familia. Justo Elon Musk le iba a decir a Samuel que sí quería ser su compadre, pero ya no porque odia esa canción de peso pluma. ¡Sí! Me gusta. Pero a ver, eso no es todo. Samuel pudo conocer al que inspira sus canciones. Mírenlo, aquí muy feliz con la sensación del momento peso pluma. Miren nomás qué felicidad eres, Samuel. Ahí está. ¿Qué vamos? No quiero el tiempo. A ver, ¿cuándo vas a la Macroplaza a cantar gratis, güey? En realidad, peso pluma quería tomarse una foto con Marianis. Pues claro. Pero, Samuel. ¡Samuel! ¡Samuel! Mira, aquí lo que no pude evitar notar es que los lugares de peso pluma son mejores que los de Samuel. ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí! Y bueno, y hablando de políticos haciendo, pues, politicadas, hoy en ¿Cómo perder votos en un sencillo paso? Le presentamos estas no muy pensadas declaraciones de Alejandra del Moral, la candidata de la Alianza allá en el Estado de México. Ya nomás, ¿qué ganas de perder la elección? Mira, a gusto culposo la banda. A la banda. ¿Y por qué culposo? A la banda. Ya dirán muchos y peso pluma y ahora hay muchos. Fíjate que no me gusta peso pluma, caray. No. No, que me linchen. Me van a linchar. Esa de ella baila sola está buena, sí. Pero, este, me gustan más estas como medio románticas con un buen tequila. Ese es un gusto culposo. ¿Pero por qué culposo? El otro gusto culposo es el pozole. Me fascina el tremendo pozole. Y yo que las maruchan. Es otro gusto culposo. Ok. Ok. ¿Le da pena que le guste todo lo que nos gusta a nosotros, el pueblo noble, bueno y consultable? A ver, a ver, a ver. ¿Pero cuáles serían unos verdaderos gustos culposos de políticos, eh? ¿Robar? Uy, sí. ¿Vendirle a la gente? ¿Vendirle a la gente? ¿Vendirle a la gente? ¿Vendirle a la gente? Traicionar a la patria. Claro que sí. Chaquetear y, o sea, cambiarse de partido, ¿no? No, bueno. A ver, lo que no sé es qué otras cosas que le gustan mucho a la gente puede insultar, digo, así nomás a lo menso, porque, pues, ¿para qué decir esas cosas? Nomás le caes mal a la gente, mi querida. Exacto, Ale. Ya de una vez hubieras dicho, mi gusto culposo es la Virgen de Guadalupe. Ir a la villa o ir el 15 de septiembre a dar el grito. No, bueno. Pero es curioso, porque a Ale del Moral no le gusta Peso Pluma. Y a Peso Pluma no le gusta la Moral. ¿No le gusta Peso Pluma? Con razón, siempre anda bailando sola. O sea, por favor, modernízate. Pero esta vez no va a bailar sola. Peso Pluma es lo de hoy. Va a bailar con la más fea, no va a estar sola. ¡Ay! Al parecer. Miren, yo lo único que les puedo asegurar es que estas declaraciones le ganaron muchos votos a favor a Delfina Gómez. ¡Sí! Muchísimos. Oye, por lo menos el 10%, Sofía. ¡Sí! ¡Qué duro! Bueno, Alejandra acaba de garantizar que ahora, cada vez que vaya a un restaurante, le toque pozole escupido. ¡Pozole con gargajo! Es como mejor de esa zona, la neta. Mira, a lo mejor es culposo, porque lo que realmente le interesa del pozole es la maciza. ¡Ay! Pero, ¿a quién no? ¿A quién no? Por favor. Y si lo que quieres es perder votos, ya de una vez di que comprar caguamas está mal y te los ganas bonitos. Eso le funcionó muy bien a Richie, pero bueno, además no hay gusto más culposo que estar afiliada al PRI, ¿no? Eso sí es culposo. ¡Qué horror! Oye, ¿qué no? ¿Ella es la que vendía mota en la UNAM? No, esa era Alejandra la del Morral. ¡Ah! La que vendía mota en la ciudad. La estaba confundiendo con una amiga. Le pasa a cualquiera. Bueno, y así como Alejandra del Morral parece rechazar el amor del electorado, otra persona que es experta en rechazos es Lupita de Lesio, porque resulta que la Leona Dormida te quiere tirar la onda a Arad de la Torre, pero Arad de la Torre la mandó derechito a la alberga hace muchos años y la cantante no se lo ha perdonado. Irene. Yo cuando estábamos jóvenes yo quería con Arad. ¡Sí! ¡No! Cuando la parodia, ¿te acuerdas de la parodia? Claro que sí. Lo invité a salir y me dijo que no. ¡Ah! ¡Para eso me gustabas! ¿Cuándo? No. Sí. Guadalupe. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes y bellos. ¡Ah! Perdón. Perdón. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¡No sé! ¿Cómo le dices que no amablemente a un famoso? Le dices, no gracias, imbécil. ¡Exacto! A ti, clarito que le quede. ¡Pendejo! Pero bueno, lo más doloroso es el silencio con el que Arad vuelve a batear a Lupita. ¡No! No, no, pero mucha risa, ¿no? ¡Ay, sí! Bueno, es que la leona estaba dormida y Arad no quería ser grosero y despertarla, ¿no? ¡Ah, sí! Ahora, lo bueno es que ahora Lupita se divierte muchísimo con el negro. Lo malo es que no es el de WhatsApp. Pero bueno, o sea, no se puede todo, ¿no? Bueno, de hecho, se rumora que esto fue lo que le respondió Arad a Lupita cuando lo invitó a salir. Cero interés. Cero interés. ¡Guau! No, 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 no. No, no, no. Un día te vamos aquí, güey. Si la vas a hacer de abogado tú y yo... No, te lo digo porque... Si la vas a hacer de abogado de ellos... A ver, a mí me dicen... A mí me dicen... No, que te acuerdas... A ver... Y ellos dicen... No voy a... Te acuerdas las rayotas que nos metíamos... No voy a... Y me meten a mí. Me están reventando ahí. Pero por lo menos dicen... Metíamos... No, pues, vimos algo. Estás hablando de tu casa. Ah, no, güey. Estás hablando de tu casa. 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 ¿Qué? Yo los hice. Yo los hice. Yo los hice. Yo los hice. Qué bonito. Qué padre que ya transmiten en vivo las reuniones de AA, ¿no? ¡Es cierto! Las buenas veces. Pero para todos nosotros ahí, hombre, en esa reunión de AA. Oigan, oigan, pero ¿qué consejo le darían a Slobo y Ricardo si quisieran ser más como ustedes? Bueno, primero que nada, gracias a Ricardo y Slobotsky. Saben que somos fans de La Cotorrisa. Mi consejo para ustedes es muy claro. ¿Cuál? Dróguense hasta el cansancio con el burro Van Ranking y luego abandónenlo. Y ya, y les va a ir muy bien. O sea, métanse todo lo que tengan a la mano, hasta el puño, si quieren, muchachos. Saludos. Pero luego lo dejan. A ver, hasta acá. O sea, ¿tú tienes algo que decirle a Gabriel Leanda? Eh... Mucho gusto. No sabía quién eras, pero... Ok, estamos en las mismas. Bueno, pero también decirle borracho al burro Van Ranking no es mala onda. O sea, es nada más una descripción. Claro. Y ya mi burrito. Una. Y bueno, tienen que entender que las burlas y comentarios que hacemos en este programa siempre son en buena onda. Claro. Excepto las que hacemos del chicharito. Esa sí son el chicharito. ¡Pobre Javier ya! ¡Piedad! A ver, yo sí creo que Slobo y Ricardo son como ustedes. ¿Así? Ajá, como ustedes. O sea, pero una versión más joven. Por eso se juntan con el burro. Ya después van a madurar y dejarán de ser amigos de él. Como Luis Miguel. Es cierto. Parte del proceso. Oye, no es lo mismo las rayas que se metió el burro que lo que se metió el burro en la raya. Eso es que les quede claro. Ok. Y nos va a dejar de hablar del burro ya. ¡Piedad! ¡Basta! Y bueno, ya no vamos a decir nada del burro. O sea, no vayan a terminar como ese tal Rómulo Farril. ¡Ay! ¡El Rómulo Farril! ¡Qué malito! Gracias, burro. Veanle los cotorrisos. Les mandamos un abrazo. Y ahora, un par de viejos locos. Otros. No, 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 nosotros. Eso, ya decía yo. Un par de viejos locos que posiblemente consumen sustancias psicotrópicas podrían protagonizar el próximo gran pleito de la farándula. Jaime Maussan y un expresidente que encubrió información al regresar aquí a ¿Qué importa? ¡Jujú! Tuve la oportunidad de realizar una investigación que demuestra que México le robó a la Unión Soviética la tecnología. Y pues ya, ya era toda. Sí, así me ha pasado. O sea, y ya estás adentro, no sé, no tengo idea. Y que me abren la puerta, ¿no? Pero bueno. Aquí el asunto es que vamos a hablar del experto en marcianos extraterrestres de otros planetas, Jaime Maussan, el engañabobos, que hizo una pausa en su carrera de embustero y le envió un mensaje al expresidente Vicente Fox. ¡Fúmes esta jalada! Mira, te voy a decir una especulación de mi parte. Yo tuve la oportunidad de realizar una investigación que demuestra que México le robó a la Unión Soviética la tecnología para que los Estados Unidos pudieran salir al espacio. ¿Lo sabías? No, señor. Yo se le entregué al presidente Fox. Yo no sé, y esto es especulativo porque me gustaría hablar con él, me gustaría hacerle esta pregunta si él la llega a ver. El hecho de que yo le haya entregado esto para que usted le dijera a los Estados Unidos que sí éramos amigos cuando Bush estaba diciendo que México no era amigo porque no los estaba apoyando en la guerra de Irak. Entonces le dije, dígale al señor Bush que por favor, que México es amigo, que México se la jugó con la Unión Soviética para entregarle esta información a los Estados Unidos. Señor Fox, si usted me está viendo, ¿podría responderme esta pregunta? ¿Usted autorizó que me dieran el video? ¿Fue por esa razón o me podría decir por qué? ¡Ah, Camilo! ¡Guau! Oye, y ahora Jaime, cuéntanos una de vaqueros, ¿no, hijo? Oye, a ver, tenemos lo que le respondió el expresidente Fox a Jaime, miren. Este pendejo, ¿qué le pasa? ¡Bravo! ¡Qué maravilla que los dos se pregunten lo mismo! ¡Sí! ¡Ah, y si quiere que Fox le responda, le tiene que preguntar directamente a su esposa! ¡Ajá! ¡Correcto! ¡Correcto! Ahora, con razón Maussan es experto en aliens y extraterrestres, porque sí se le van las naves a Marte medio gacho ya! ¿De qué está hablando, señor? ¡Por favor! Totalmente, ¿de qué habla? Ya mejor debería de preguntarle a Marte Higareda. ¿Sí? Por sus viajes espaciales, ¿no? Así de, oye, ¿a Marte duele? ¡Ay! ¡No! ¡Guau! ¡Qué nota la de Jaime Maussan, increíble! Ahora, por favor, presten atención, pongan el siguiente video y respondan la pregunta, ¿qué Mónica estamos viendo? ¿Mónica naranja dulce limón partido? ¿Mónica Lewinsky, pero sin oficina oval? ¿Mónica Galindo? ¡Oh, oh! ¡Mónica Cota! ¡Esa, o será! ¡Mónica Cota, volvemos! ¡Al final feliz de qué importa! Hace unos días nos invitaron. ¿Entrenar? Entrenar puede ser fácil, aunque nunca tan fácil como no entrenar. Pero también tiene su nivel de dificultad, sobre todo con este tipo de ejercicio. y siguió hizo cara en el gimnasio efectivamente a eso se le conoce como entrenamiento duro contra el muro lástima que no era el duro contra el muro que a ella le hubiera gustado o a mí para el caso se me hace que así entrenan los pumas y por eso no traen nada buenas noches gracias qué gusto hasta mañana Goya bueno vámonos